Cada paso y cada movimiento fueron precisos, a las 8 de la noche las luces del escenario se apagaron, la mexiquense Elisa Carrillo, ganadora del Benoit de la Dance, presentó la gala de estrellas que lleva su nombre y amigos 2019 en el Teatro Morelos ubicado en la ciudad de Toluca. Nosotros ya acostumbramos cada año a venir porque nos gusta mucho, sabemos que es un privilegio que Elisa Carrillo venga aquí a México y nos regale este espectáculo que es gratuito además. Nunca había visto un ballet, pero me llamó mucho la atención, está muy atractivo, muy bonito, muy profesional sobre todo y creo que todos los participantes están muy bien preparados. Acompañada de 22 bailarines de las principales compañías de danza del mundo, interpretaron un repertorio de 14 piezas. La propuesta con los jóvenes del ballet de Berlín sorprendió por su energía y coreografía contemporánea. Este último número, bueno, que traen invitados a los bailarines de Berlín, del ballet juvenil, muy bonito, es un grupo maravilloso, mucha energía, mucha fuerza, expresión, muy padre. El que hayan traído estos jovencitos con una coreografía magistral, está increíble, eso es algo nuevo. Este año, el programa trae el estreno de AMI, una coreografía que simula un diálogo entre la amistad y el amor entre dos hombres que luchan por la aceptación. Trae de todo, trae mucho contemporáneo, trae la danza clásica, piezas clásicas del ballet mundial, entonces es muy padre, es muy dinámico. Esta es la segunda presentación de una serie de espectáculos que forman parte del Festival Danzatlán, que se realizará en diferentes sedes de la entidad mexiquense y la capital del país. Con imágenes de Saúl IV, Daniel Hernández, Antena 125.